Hay soledades que duelen mucho y hay un silencio para pensar. Hoy quiero luces para que alumbren lo que me falta por caminar. Hay soledades que duelen mucho y hay un silencio para pensar. Hoy quiero luces para que alumbren lo que me falta por caminar. Soy andariego de los caminos, con palabritas quiero decir. Así es mi vida, siempre cambiando, un día muy triste y un día feliz. Solo le pido a la vida que me dé felicidad y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Quiero sentir el aprecio de los amigos, vivir feliz en mi valle. No pido más, no pido más, no pido más. No quiero ser golondrina, que errante va. No pido más, no pido más. Hoy quiero luces que alumbren mi oscuridad. Ave viajera que marchas lejos, gotas de lluvia te mojarán. Sigue tu vida sin rumbo fijo, sin esperanza de regresar. La tarde triste se ha innublecido y el viento silba en el pajonal. Por las veredas y los caminos resuena el eco de mi cantar. Solo le pido a la vida que me dé felicidad y que mi conciencia duerma siempre tranquila. Quiero sentir el aprecio de los amigos. Vivir feliz en mi valle. No pido más, no pido más, no pido más. No quiero ser golondrina, que errante va. No pido más, no pido más. Hoy quiero luces que alumbren mi oscuridad. No pido más mi considerar. Gracias.